Mi amor, perdóname si te he fallado, pero aquí estoy para decirte que serás por siempre mi novia. Sé que todo el mundo tiene una oportunidad, que lo pasado en el pasado quedará, que si fui bueno o si fui malo, ¿a quién le importa? Solo déjame empezar. Y ahora, te doy las gracias por tantas cosas, vives conmigo y no eres mi esposa, no necesito darte un anillo, vivo feliz y vives conmigo. Mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, la que desnuda mi sonrisa con la brisa y en invierno es mi abrigo. Ay, mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, la que ha servido alguna parte de tus sueños para vivir los míos. Y quiero pedirte esta vez, que te quedes a mi lado y que no importa lo demás, si bien que te he fallado y tú me has vuelto a perdonar, ahora tengo mil motivos para quererte más y más. Mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, la que desnuda mi sonrisa con la brisa y en invierno es mi abrigo. Ay, mi novia. Ay, mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, Ay, mi amor, hermosa eres mi reina, te amaré por siempre. Sé que a veces salgo y no te digo dónde estoy, sé que te afecta, te molesta si me voy, pero no entiendo que es agradable y no sé por qué me amas como soy. Y en tragos, yo te dedico un par de canciones, me pongo triste por mis errores, recapacíteme, di cuenta que mi reina en la casa se encuentra. Mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, la que desnuda mi sonrisa con la brisa y en invierno es mi abrigo. Ay, mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, mi novia, la que ha cedido alguna parte de sus sueños para vivir los míos. Y quiero pedirte esta vez, que te quedes a mi lado y que no importa lo demás, sé bien que te he fallado y tú me has vuelto a perdonar, ahora tengo mil motivos para quererte más y más. Mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, la que desnuda mi sonrisa con la brisa y en invierno es mi abrigo. Ay, mi novia, será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi historia, la que ha cedido alguna parte de sus sueños para vivir los míos, mi novia.